Construir el presente y el futuro inmediato que queremos solo será posible con la participación decidida de las mujeres michoacanas, sustuvo Carlos Herrera Tello, coordinador de Estrategia Territorial del Equipo por Michoacán. En su intervención al inaugurar el encuentro de mujeres candidatas rumbo al 2021 ante los representantes Carlos Herrera Tello, reconoció el trabajo que realizan día a día e informó que estará respaldando con su equipo adicional a todas las candidatas del Equipo por Michoacán. Michoacán los necesita y la política mexicana le urge la presencia de la mujer en todos los espacios de la vida pública. Sé que no les ha sido fácil llegar aquí, sé que la campaña no será para ustedes un camino sin dificultades, pero esa realidad, si bien debemos combatirla y erradicarla, me hace admirar más aún su tenacidad, expresó. En el encuentro que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, participaron mujeres del Partido Revolucionario Institucional, Partido de Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, quienes recibieron capacitaciones sobre diversos rubros de cara a las contiendas electorales. Informo para Rechento 13, Javier Magaña.